Buenas comandos, esta semana estaré ocupado realizando el video especial 500 mil suscriptores, un video muy especial donde vamos a destruir cosas con otras cosas y algunas otras van a explotar, pero para no dejarlos sin contenido ya que esto requiere planeación y dinero, les traigo dos video reacciones con temática relacionada al canal, todo esto lo vimos en vivo en mi plataforma morada, te dejaré el enlace en la parte de abajo, nos vemos pronto. Pues no hay más, es que no escucharon nada de ustedes. Iceberg de cuando los policías cometen errores, vamos a reaccionar a él, vamos a ver qué podemos aportar, corregir o bueno, pues también aprendemos algo. ¿Alguien haga un iceberg de la policía? Yo lo veo, es que no hay ninguno güey, me sorprende que no haya ninguno, me sorprende mucho que no haya ninguno. En un mundo donde la justicia debería ser sinónimo de protección y seguridad, existe un oscuro submundo que pocos se atreven a explorar. Guajaca. Un lugar donde el poder se corrompe, donde el deber se desvanece y donde aquellos que juraron proteger y servir traicionan la confianza de la sociedad que juraron defender. Hoy no saben. Este vato los pone acá como y entonces por eso Horus traicionó al emperador. Entraremos en el turbio mundo de los policías corruptos, explorando los casos más impactantes, las conspiraciones más profundas y las verdades más perturbadoras que desafían nuestra percepción de la justicia y la integridad. Ok, ok. Si es un iceberg como de la corrupción y de casos culeros. Está bien. Pensé que era algo más como que el policía va borracho, el policía chocó, el policía está gordo. Algo así pensé. Si te gusta este video no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Ahorita. Anciana peligrosa, Caro Cruz, niña peligrosa, quítale el perro de encima. Es un iceberg de casos de la policía. En junio de 2020, los empleados de un Walmart local alertaron a la policía de Lovelando, acusando a Karen Garnero de hurto, aunque la situación tenía más matices. Pero, ¿dónde? Bueno, no dijo dónde, pero bueno. Aunque la mujer de 73 años abandonó la tienda sin pagar 14 dólares en productos, cuando los empleados la confrontaron afuera y ella trató de pagar, se negaron y le quitaron los artículos. Cuando el oficial Austin Hobb la alcanzó, ella recogía flores a lo largo de un camino cercano. Al intentar alejarse, Hobb actuó rápidamente y derribó a la anciana. La violenta detención atrajo la atención de una persona que confrontó a Hobb. Bueno, o sea, va a seguirle. A lo mejor todas las arreglan. ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete! ¡Esto no es tu negocio! ¿Quién es mi sergente? Sí. Bueno, primero, puedo decirte eso. El sergente Metzler, está en el departamento de policía. Puedes hablar con él si tienes un problema. Sí, dame tu carta para que pueda ponerle un reporte. Ok. Veo que está ahí, cómo tiraste a ese pequeño niño. ¿Un pequeño niño? No sé si es un pequeño niño. Ah, qué pedo, pinche gente. Nah, mames, ya, güey, ya. Ya este vato queda desacreditado de sus pendejadas, güey. Vi cómo tiraste a ese niño, güey. Es un anciano. Bueno, o sea, es una anciana, no es un niño. Pero este vato ya no sabe ni qué pedo. O sea, este vato ya no sabe ni qué pedo. Llegó de pinche metiche nomás. Él estaba solo walking y yo vi cómo lo trajiste. Ella lo robó de Walmart. Y no se detuvo de parar, no se detuvo de escuchar las ordenes jurídicas y de lucharme. Esto es lo que sucede cuando luchas a la policía. El policía está contestando muy bien. O sea, de que le llega un pendejo. Es que tiraste a este güey. O sea, el vato literalmente no sabe ni a quién está arrestando. Dice que a un niño. Es una señora. Y el policía le contestó muy bien. De que acaba de salir de Walmart. Acaba de robar. Se negó a hacer caso. Va para el bote. Así de sencillo. Ya le está diciendo, güey. Sí, es cierto. O sea, no te estás dando cuenta de la situación. Y el vato. Sí, sí, sí. Pero. O sea, ya, güey. Ya la tienes dentro. Ya cállate los hicos. A pesar de ello, Hope y su compañera decidieron asegurar a la mujer de 73 años con una correa mientras continuaban con su procedimiento. Ah, de pinche cuello. Ok. Es que quiero terminar. Que termine el procedimiento. A lo mejor la cago, güey, diciendo algo. Como que se ve que tiene algo la señora, ¿no? O sea, a lo mejor tendrá un trastorno, algún pedo. Tendrá un trastorno. O sea, porque eso de que roben poquito, se van y se hagan pendejos, es lo que aquí en México se conoce como ser fardero. O sea, roban poquito y se la navegan con su bandera de pendejo y, ay, no la arrestes porque está loquita. Pero en Estados Unidos no se me hace tan común eso de, hazte pendejo, sino más bien se me hace más común el hecho de que sí tenga algo y, pues, si haya robado y ni cuenta se dé, ¿no? Kleptómana. No, más bien, o sea, a lo mejor robó a propósito, pero también, o sea, disocia. Más bien que está disociada de la realidad o algo así. Y eso de que haya un policía hombre y una policía mujer arrestándola y la mujer sea la que lo asegura, pues se me hace bien. Se me hace bien. Hasta eso, si entrelo, si no más el hombre la arrestó y no fue entre los dos, pues todavía hay menos uso de la fuerza de la que debería usarse. Realmente aquí no veo nada malo. Pero a ojos de un civil que esté pasando como el chismoso que llegó, pues sí se puede llegar a ver raro. Let's get her out of here on the ground, we can hobble her. And then we'll get her in the door. On the ground. On the ground. On the ground. Qué chingonas correas, wey. Si vieran el pedo mundial que es subir a alguien que no quiere y que se baja, wey. Con todos viéndote, porque el truco fácil es... ¡Súbete, súbete! ¡Pas! ¡Súbete! Pero, pues no puedes hacer eso, wey. Pero eso de poder amarrar los pies y subirlo así como tronquito, pues eso te arregla la vida. Cuando apareció su supervisor, entre los tres la colocaron en el asiento trasero. Mientras celebraban con un choque de puños por la detención, discutían sobre el incidente y se reían mientras revisaban la grabación de la cámara corporal. Aunque ambos sabían que la anciana estaba gravemente herida, ninguno levantó un dedo para ayudarla. La mantuvieron esposada a un banco en una celda y luego la llevaron a la cárcel. ¡Ah, cabrón! ¿Gravemente herida de qué? Yo no vi cuándo le dispararon, ni cuándo le dispararon por esos bits. ¡Ah, cabrón! ¿Pero qué? ¡Me dispararon! Bueno, pues a lo mejor sí tiene algo, ¿no? A lo mejor sí está enferma, no sé. Seis horas después, un médico descubrió que la anciana tenía el hombro dislocado, un brazo fracturado y una muñeca torcida. El metraje de la cámara corporal se volvió viral, provocando indignación pública. La familia de la mujer de 73 años demandó al departamento y ganó 3 millones de dólares. No, pues sí se pasaron de verga. ¡Qué pedo! ¡Wey! ¿Cómo? 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 A ver, sí puedo... A ver. Un brazo roto, un hombro dislocado. La muñeca torcida... X, güey. Las muñecas siempre te van a doler con las esposas. A ver. Aquí está el momento del derribo. La toma. La mano va ahí. La mano va hasta donde el cuerpo ya no genera resistencia. O sea, si ya no sube más, no se la subes más. Hasta ahí llega. ¡Ah, güey! Probablemente aquí es donde pasó ese pedo. Porque ella cae. Y el hombro... Y ahí cuando ella está cayendo... Cuando ella está cayendo, pues este hombro que está arrestado, pues se le va hasta atrás. Porque el policial literalmente está cargando todo el peso de la señora en este brazo, en esta mano, güey. Así que sí, aquí puede ser el momento... El momento cero, güey, de la lesión. Aquí está... Está muy feo aquí este pedo. Porque... Bueno, aquí ya se lo acercó otra vez. Pero en cierto punto, esta mano estuvo demasiado atrás. Y aquí, pues aquí ya puede haber una separación. Aquí está culero, ¿no? ¡Oh, mames, güey! Pues si tenía lesiones graves, pues ni pedo. Hop fue acusado de agresión causando lesiones graves. Intento de influir en un servidor público y mala conducta oficial. Siendo condenado a cinco años de prisión. Su compañera Halali fue acusada de no informar el uso de la fuerza, no intervenir y mala conducta oficial. Recibiendo una condena de 45 días de prisión y tres años de libertad condicional. ¡Ay, qué toda madre, ¿no? Bueno, es que el que hizo el arresto fue él. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Creen que fue justo el arresto de los polis por lo que pasó? Porque fueron seis horas hasta que checaron su hombro. Es un chingo. Aunque en realidad, y según el procedimiento de un arresto, o sea, tú agarras al detenido, lo avientas a la celda. Y ya el médico es el que dice, ya llegó uno, voy y lo checo. No es como que tienes que ir a buscar tú al médico. El médico tiene que checarla en chinga en cuanto llega en los primeros diez minutos. Debería hacerlo un poco más tranquilo con un mayor. Sí, o sea, siento que fue un poco atrabancada la primera instancia. Porque igualmente cuando hace una persona mayor que se resiste, pues como que, a ver, venga, empiezas con un pequeño... ¿Aquesta es la mano de la señora? Venga, a ver, dese la vuelta. Pero este güey, a lo mejor se lanzó muy directamente a derribar. En septiembre de 2019, la estudiante de primer grado con apenas seis años, Kaya Role, protagonizó un berrinche en la escuela, durante el cual pateó y golpeó a un miembro del personal. Tras llevarla a la oficina del director, la academia Lucy Useman Nixon decidió llamar a la policía, y entró en escena el oficial de policía de Orlando, Dennis Turner, con 23 años de experiencia en la policía. Turner comenzó mal, discutiendo con el director de la escuela, y procedió a entregar bridas de plástico a su compañero para esposar a la niña. Kaya, sin entender lo que ocurría, comenzó a llorar mientras Turner la llevaba fuera de la oficina y la paseaba por la escuela esposada con las manos en las espaldas, ignorando sus súplicas para que no se la llevaran. Después de levantarla y subirla a la patrulla, fue a hablar con algunos maestros, Turner se jactó de haber arrestado a niños antes. Aunque la escuela quería que Kaya volviera de inmediato, Turner tenía otros planes y la llevó al centro de evaluación de menores, donde fue acusada de agresión y fichada. Ah, cabrón, ¿pero por qué, güey? Protagonizó un berrinche en la escuela, durante el cual pateó y golpeó a un miembro del personal. No mames, pues sí, ¿no? Siete disparos de advertencia en las piernas, ¿no? Pues no mames, güey, o sea, bueno, si tú ya eres docente, profesor, profesora, y tienes que hablarle a la policía, güey, para regañar a una niña de seis años, es porque no sabes hacer tu jale, güey. Que yo llegué a arrestar niños antes por conducta ingobernable, en escuelas también, pero pues eran adolescentes, eran morros de 14 años que... Es que rompió un vídeo, es que rompió una banca, es que se estaban peleando, pero ya esto es como que... Ay, pues, ¿qué hago? Háblale a la policía, porque yo no sé hacer nada. Y llegó un policía que todavía, pues, como que se lo tomó muy en serio, ¿no? No, ha merecido un castigo pequeño, pues sí, o sea, o hablarle a sus papás, ¿no? O sea, no, no creo que... No creo que merezca irse al bote. Los planes y la llevó al centro de evaluación de menores, donde fue acusada de agresión y fichada. La abuela de Calla se enteró de la situación y rápidamente difundió la historia. ¡Es la cara de la delincuencia! ¡No mames, güey! A ver, eres policía. Ustedes, chat, son policías. Les hablan por un niño con conducta ingobernable en un colegio. Llegan y les dicen que este ser humano, que se ve muy peligroso, pues se hizo un berrinche y le dio una patadita a un profesor. ¿Qué hacen? O sea, ¿qué hacen? O sea, ¿cómo lo solucionan? ¿Qué harían ustedes? Le digo a los profesores que no mamen y me voy. Es ilegal, pues las leyes van a variar en cada estado y cada país, cada municipio. A lo mejor en ese estado sí se puede. O sea, incluso a manera extraoficial, ¿no? De correctivo, de si te portas mal como lo volviste a hacer, te voy a esposar. Y te ponen las esposas, pero todo es parte de una triquiñuela, ¿no? Electrochocks. Yo lo que haría, pues sí sería decirle, señora, no puede con una... O sea, se... No me fijé en la cara que puso. Yo sí sería como decirle, este... Señora, es una niña de seis años, o sea, no, esto no es... Esto no amerita que le hable a la patrulla para perder mi tiempo. Entonces, dígame qué necesita que solucione que usted como docente requiere el apoyo de una unidad de la policía para saber qué está pasando, ¿no? O sea, para hacerle ver que, pues, es una exageración. Y pues si ya como tal veo que la maestra es una inútil, pues sería como decirle, Mira, hija, tienes que poner atención por esto y esto, pues platicar con ella depende cómo se desarrolle la situación, pero pues no llegar al extremo de subirle a la patrulla, ¿no? Porque va a ver a los policías como sus enemigos, no como sus amigos. La viaje de la hija a la detención de la detención juvenil de Orlando comenzó en la escuela de la acción de la acción de Lucia y Emma Dixon Academy. Ella está arrestada y tiene una carga. Ella está encargada con batería. El caos desorientado, demasiado para Kirkland para procesar. Bueno, eso, eso de que mi hija que acaba de ser arrestada ahora tiene un trastorno de sueño y trastornos mentales, ya se me hace mucho hacerle a la mamada, ¿no? O sea, creo que el niño ni siquiera supo dónde iba, pero, pues bueno, la mamá está preocupada, se entiende, ¿no? El Estado retiró de inmediato los cargos contra la niña y su expediente fue borrado, mientras que Turner fue expulsado de la policía como resultado de su actuación. O sea, así lo corrieron. La pienso y es que sí se me hace excesivo lo que hizo, güey. O sea, a lo mejor extraoficialmente a un adolescente de 12, 14 años que sí esté portándose de a tiro mal, güey, le rompió la tele a su mamá porque le quitaron el teléfono. Le dices a la mamá, vamos a hacer como que lo arrestamos y lo subo a la patrulla y lo regaño y me lo llevo a la comandancia. Y ya en la comandancia usted va por él y le voy a decir que se porte bien porque a la siguiente sí lo voy a meter a la celda. Va, y luego nos besamos. Usted y yo, mamá, del tipo, sí, y ya. Pero pues ya este vato sí agarró a la niña y se la llevó al bote y dijo que no era la primera vez. Pórtate bien, niño, o me caso con tu mamá. Está interesante, Lizer. Este me gustó, ¿eh? En abril de 2018, Sarah Webb estaba en camino hacia el trabajo cuando las oficiales de policía de Roswell, Courtney Brown y su compañera Christy Wilson, la detuvieron por presunta velocidad excesiva. Webb trató de explicar apresuradamente que llegaba tarde al trabajo, pero las oficiales parecían poco dispuestas a escuchar. Después de revisar la licencia de Webb, Brown regresó a su patrulla con una confesión inesperada. No tenía evidencia real de que Webb estuviera conduciendo a exceso de velocidad. Ante la incertidumbre sobre qué hacer a continuación, Brown y Christy tomaron una decisión peculiar. Decidir el destino de Webb con una moneda. Brown pasó su teléfono a Christy, quien abrió una aplicación para lanzar una moneda virtual. Entre risas y murmullos en código, Christy anunció el resultado. La moneda había caído en cruz. Sin embargo, en lugar de simplemente dejar ir a Webb, Christy mencionó el número 23, desencadenando una secuencia de eventos que llevó al arresto de Webb. Mientras Webb era esposada, se encontró en estado de shock y confusión. Ah, cabrón, eso está bien pinche marihuana, ¿no? O sea, como que... Pararon un carro, por supuesto, exceso de velocidad. Resultó que no era por exceso de velocidad. O sea, pararon algo por pararlo. Luego dijeron, pues, ¿la arrestamos o no? No sé. Tira una moneda a ver si la arrestamos. ¡Qué verga, güey! O sea, no tiene nada... O sea, no tiene pies ni cabeza esa pinche idea, güey. Buscaban mordida. Dudo mucho que en Estados Unidos buscaran eso. Por eso se me hace todavía más raro, ¿no? O sea, como que... Ah, sí, tengo un chingo de ganas de parar a alguien aleatorio y hacer papelería. Pues no, güey, ¿no? Imagínate que la suerte de tu vida dependa de una moneda de aplicaciones. ¡No mames! Lloró durante todo el trayecto a la comisaría, incapaz... Ok, sí la arrestaron, sí la arrestaron. Has de entender por qué estaba siendo arrestada. Pero lo que no sabía era que su destino había sido determinado por una moneda. Dos meses más tarde, cuando finalmente descubrió que había sido víctima de una cruel broma, el video se hizo público. Como consecuencia... ¡Bromita! Vas al bote y tu carro al corralón. ¡Ah, chócalo, amiga! ¡No mames, qué pedo! O sea, literalmente... Güey, vamos a parar ese carro. Estaría bien cagado meterlo al bote y ver qué pasa. O sea... Ya a lo mejor entre risas suena como una buena idea, ¿no? Pero no mames. La broma más tranqui de los panas. No mames. Estuvo muy pasado de... Pues de rocaleta, güey. No mames. Bro, así como que a risa y risa con tu compa. ¡No mames! ¡Párese, güey! ¡Páralo, páralo! Y lo metemos al bote. Que bueno, yo no voy a decir nada. Yo agarré un montón de detenidos en la cajuela de una patrulla. Y junto con mi amigo, mi compañero, los pusimos a cantar la canción de Halo. O sea... Creo que tampoco soy la persona más apta para decir que esto está mal. Ambas oficiales fueron despedidas del departamento de policía y los cargos contra Webb fueron retirados. El 4 de julio de 2023, en Ohio, se desató una persecución entre Jadarius Rose, conductor de un camión comercial, y la policía de Circleville junto con la patrulla de carreteras. No quiero hacer bromas al respecto, pero hay un filtro de TikTok. No quiero sonar culero, pero hay un filtro de TikTok muy parecido a mi primo aquí presente. Rose fue detenido inicialmente por falta de un guardabarros en su camión, pero arrancó al ver un arma apuntándole y llamó al 911. Después de detenerse nuevamente y salir del vehículo, se vio rodeado por varios oficiales que le gritaban órdenes. El oficial Ryan Spigman, quien apenas acababa de llegar con su perro. Sin dudarlo, Spigman soltó al canino y corrió con él hacia Rose. Rose no representaba una amenaza, por eso fue que el perro corrió primero hacia los patrulleros antes de que Spigman ordenara atacar al hombre desarmado. Finalmente el can atacó a Rose, bajo las órdenes de Spigman, quien ignoró los ruegos de otros oficiales para detener el ataque. Después de retirar al perro, Rose quedó en estado deplorable. A pesar de los intentos de Spigman por justificar sus acciones, los otros patrulleros no aceptaron sus excusas. Cuando confrontaron a Spigman por su desobediencia, él apagó su cámara. Rose fue llevado al hospital y luego acusado de no obedecer una orden. No, así está muy pendejo ese caso, eso sí, no mames. Yo siento que a lo mejor, hablo desde siempre de la suposición y la experiencia que tuve, yo no tuve mucha experiencia con perros, o sea en el K9. O era nuevo, o era el vato que dice, mírenme, mírenme, soy del grupo especial de los perros, ¿no? O sea, llegó y dijo, a huevo, puedo usarlo, lo suelta, ¿no? O sea, o dijo, ah, pues como soy del grupo, pues lo puedo soltar sin saber, pues que no puedes usarlo cuando... Perdón, me dio hipo. Cuando tú quieras, o sea, como que estaba ansioso de usarlo. O era racista. O sea, es que no podemos ver de qué color es el policía, o sea, no digo eso. Contrató a un abogado y se prepara para... Ah, ya, ya, ya vi de qué color es. Muy bueno. Una demanda significativa. Mientras tanto, Spingman fue expulsado del departamento de policía y perdió el derecho de llevarse al perro. No, güey. Ya para que tus compañeros te digan, no mames, el perro es racista, no, el perro sigue órdenes. Por eso le tuvo que señalar varias veces, incluso para que se fuera contra el sujeto en cuestión. Pero ya para que tus compañeros te digan, este, la estás cagando, pues deja de hacerlo, ¿no? O sea, porque tú no eres más que ellos y te están diciendo que no lo hagas porque te va a tener problemas. Pues no lo hagas, güey. No necesitas que un mando te lo diga. Es por puro pinche sentido común, ¿no? Topito se puede volver corrupto. Sí, sí, sí. Ay, pobre perro con chueño. A ver, nivel 3. Demanda millonaria, coche trampa, le saca el dedo de en medio. Ay, no mames. No sabía que sacar el dedo de en medio fuera mucho más putos grave que te echen un puto perro policía encima, ¿no? Lo golpean por llamar a su mamá. A ver. El día de Yakuwan Smith comenzó de la peor manera posible. Este joven de 19 años se encontraba en la cárcel del departamento de policía de Warren, tras ser arrestado por cargos relacionados con el robo de un coche y posesión de arma. Sin embargo, su situación empeoró drásticamente cuando estaba siendo fichado por el oficial Matthew Rodríguez. En un instante, la conversación aparentemente normal entre ambos se convirtió en un violento ataque por parte de Rodríguez. Sin mostrar piedad alguna, golpeó brutalmente a Smith, mientras dos oficiales presentes apenas hicieron nada por detenerlo. Después de golpear al adolescente en la cabeza y estrellarlo contra el suelo, Rodríguez lo arrastró por el suelo, agarrándolo del pelo, y lo arrojó sin miramientos a una celda de detención, cerrando la puerta tras él. Como resultado del brutal ataque, Smith sufrió múltiples lesiones, incluyendo contusiones y traumatismo craneal. ¡Qué pedo! Eso escaló muy rápido, ¿no? ¡Qué buena! ¡Buenas tardes! ¡Pasa la chingada, ¿no? Para entender más o menos qué pasó aquí, con la sala de fichaje, es que en esta parte, bueno, en cada comandante va a ser diferente obviamente, este es el oficial encargado de tomar los datos del detenido, por eso están estas huellas en el piso. Y le toma las fotos, le toma las huellas, pero él debería tomar huellas, debería tomar fotografías y la información que el mono te dé, ¿no? Entonces, esta situación desemboca en que pues el vato le puso una chingada a mi compa, ¿pero por qué? Dicen que la conversación aparentemente normal no nos la pusieron, No voy a justificar para nada el actuar del poli, ¿no? Pero muchas veces, todos los días en esta zona de tomar fotos y así, los pinches detenidos nunca hacen caso. Dese vuelta y se dan toda una vuelta. Mire hacia la izquierda, o sea, es para que te voltees todo y hacen esto. O sea, como que están de mamones, ¿no? Porque este policía está desarmado, bueno, a veces ni siquiera es policía, es oficial de detención, es otro tipo de policía diferente. Entonces, a lo mejor mi compa aquí, ya estaba hasta la chingada, el vato no hacía caso. Ay, hijo de tu puta madre, te dije que volviera. Aquí señala algo, aquí señala algo. Ya voltea. ¡Oh, la verga! No me di cuenta. Bueno, me va a reír. Le hizo como que, mira mi mano. ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¡Paz, güey! ¡A la verga, güey! Violento ataque por parte de Rodríguez. No, pues estos monos llegan y creen que lo está arrestando, ¿no? De hecho, miren, los policías aquí parece que no traen arma, porque cuando estás en la zona de celdas no debes de llevar tu arma. Entonces, esto está, es canónicamente correcto. Los golpes y la fuerza empleada por Rodríguez dejaron graves secuelas en el joven. Este no era el primer incidente de uso excesivo de fuerza por parte del oficial Rodríguez, pero sin duda fue el último. Fue despedido del departamento y enfrentó cargos por agresión menor y privación de derechos. Mientras tanto, Smith presentó una demanda de 50 millones de dólares contra el departamento, buscando... No mames, no habrá... Voy a salir a la calle, güey, así nomás a quedarme le viendo a los policías, güey, a ver si uno me golpea, güey. Y a la chingada, ¿no? 50 millones instantáneos. Bueno, después de un juicio, ¿no? Si ya tenía pedos anteriores el poli, pues sí, ya se nota que tenía problemas, ¿no? ...justicia por el terrible trato que recibió. El 26 de julio... Le saca el dedo de en medio. Nada que se lo saca así, ¿no? ¡Aaah! Y queda así sin dedo. De 2021, Talonta Crudup, un joven de 26 años, disfrutaba de sus últimas jornadas de vacaciones en la playa de Miami. Ese día, decidió desplazarse en un patinete alquilado para encontrarse con sus amigos. Sin embargo, su intento de estacionar terminó en una caída que provocó risas entre algunos agentes cercanos y sus compañeros. Crudup, molesto, les mostró el dedo de en medio antes de partir a toda velocidad, llegando incluso a atropellar el pie de uno de los agentes. No, pues tampoco fue... Tampoco fue lo más inteligente del pinche mundo, ¿no? O sea, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, por parte de los polis... Ahí sale el video. Por parte de los polis... Pues si no... Estás bien, carnal. O sea, te ríes, pero... ¡A la verga! Levántate, estás bien, hermanito. Pero... Pues si nomás se rieron... ¡Aaah! Puto, puto, se cayó. Pues no, bueno. Pero no era para ponerte en ese plano, sin nada de resentido. A pesar de los esfuerzos de los agentes por detenerlo, Crudup se negó y desencadenó una persecución a alta velocidad. Al llegar al hotel, Crudup intentó escapar, pero fue interceptado por un teniente en el vestíbulo, quien lo redujo y esposó. ¡A la verga! Bueno, es que sí, pues si el vato ya te sacó el dedo, güey, pues te voy a arrestar. Y si... Y el vato hizo el pedo más grande al emprender la huida. ¿Qué quieren que... ¿Qué quieren que haga, güey? Que me quede... Ay, me lamento, pues ni modo. O sea, aquí el pedo se hizo más grande por los dos lados, por reírse y por salir corriendo. Y pues sí, bueno, y le pisó el pie al poli. Pues sí, ¿no? O sea, ¿qué haces? Dejas que se vaya, ¿no? Y si hace el pedo tan grande como para escapar, tú no vas a pensar, ¿quiere escapar porque me pisó el pie, no? O sea, piensas, ¿quiere escapar por algo más grande, no? Otros agentes se sumaron a la escena, propinándole golpes y patadas, dejándolo herido. ¡Ah, vamos! Yo aquí no estoy viendo ningún golpe ni ninguna patada, mamón. El violento altercado, Crudum necesitó seis puntos de sutura. Kevin Pérez, uno de los cinco agentes de Miami Beach involucrados, fue acusado de propinar... Bueno, ya están mamando. Ya están mamando con la pinche bola de gente. ¡Oh, bola, bola, bola! O sea, ya estaba reducido, güey. O sea, literalmente ya está reducido. O sea, ya está reducido. ¡Policías en GTA! O sea, aquí ya lo están arrestando. O sea, ya lo están arrestando. Llega otro, llega otra, otro, otro. Otros dos llegan corriendo. Otro, otro. ¡Mamés, qué pido! Ya, muy probablemente entre uno de ellos fue el que se le hizo fácil darle un patador, ¿no? Güey, se están haciendo garras solos, güey. A ver, quité el audio para ver el video. Tras el violento altercado, Crudum necesitó seis puntos de sutura. Kevin Pérez, uno de los cinco agentes de Miami Beach involucrados, fue acusado de propinarle al menos tres patadas en la cabeza. Durante el juicio, la fis... Es lo que les decía, entre la bola, a alguien se le hizo fácil hacer esto con el pie para pegarle en la cara. Calía presentó a Crudum como una víctima intimidada por la policía, mientras que la defensa lo retrató como un individuo conflictivo. La suerte cambió para la de... Nunca falta, güey. Nunca falta. ¿Me ha pasado? A ver, lo encueran. Nunca... ¿Me ha pasado? Que me encueran, no. ¿Me ha pasado que estoy en una detención? Pues así, ¿no? O sea, dos, tres personas contra un güey que se resiste. Ya casi lo tienes. Lo tienes así hecho nudo y... ¡Oh! La manita ya casi llega. Y no falta que llegue a don pendejete. ¿Qué, güey? ¿Te ayudo? ¡Paz! Y le da un patadón en la cara, güey. ¡Ah, no mames, güey! No hagas eso. Te genera problemas a ti. La suerte cambió para la defensa cuando se descubrió que Crudup había sido arrestado en Washington DC y Kentucky después del incidente. Tras dos horas de deliberación y la revisión del video, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Marco Berg. Pues, mamó. ¿Cómo la ven ustedes con este caso? Es que el arresto está justificado, güey. Pero las patadas no, güey. Qué bueno que lo corrieron al poli. Qué bueno. Sí se pasó de vergas. Marco Berg, un oficial de policía de la Universidad Estatal de Midlet y Messi, se encontraba patrullando cuando recibió una llamada para responder a un accidente de automóvil en la oscuridad de la noche, el 10 de mayo de 2018. Al llegar al lugar, se encontró con un vehículo abandonado en la carretera. Después de una inspección rápida y aparentemente rutinaria, informó que no había nada fuera de lo común. El automóvil estaba vacío y no había señales de actividad sospechosa. Pero lo que parecía ser solo otro día en el trabajo pronto, se convirtió en una pesadilla para Beck. Poco después de terminar su turno, fue arrestado y acusado de cinco cargos de robo mientras... Ay, pendejo. A ver. A ver, chat. A ver, chat. Son policías. Ustedes son policías, ¿ok? Tienen un... Son policías en Estados Unidos, es más, güey. Tienen un excelente sueldo, güey, de policía de allá. Van y revisan un carro. ¿Se van a robar la USB y las papitas que están en el pinche carro tiradas, güey? O sea, no mames. Sí, sí. Pero tengo mucha hambre. Depende. No, no. Todo mal, güey. Todo mal. ¿Cómo que depende? Poco después de terminar su turno, fue arrestado y acusado de cinco cargos de robo mientras estaba en servicio. La razón detrás de estos graves cargos estaba enredada en una trama mucho más compleja. Unos meses antes, había desaparecido un arma R-15 del inventario de la policía. Ah, ok. Bueno, eso cambia muchas cosas. Depende de cuánta capacidad es la USB. No. Todo mal, todo mal, güey César. Y por eso se robó una R-15, ¿no? Y las sospechas recayeron en Burke, quien negó rotundamente su implicación. Sin embargo, el jefe de policía decidió tenderle una trampa para atraparlo. El plan maestro consistía en usar el vehículo abandonado como seduelo. Estratégicamente colocaron 1.100 dólares en efectivo y botellas de oxicodona llenas de píldoras de azúcar en el automóvil. 1.100 dólares, ¿cuánto es en pesos? Casi 20.000 pesos. Pero bueno, a ver, el hecho de que a algún policía se le haga fácil robar ese dinero tan fácilmente, no lo hace culpable del caso anterior. O sea, realmente. Es que él robó el arma, miren. Miren, se robó los 1.000 dólares. Por eso se robó el arma. Luego, instalaron cámaras ocultas para capturar cada movimiento de Burke. Su propia cámara corporal, que llevaba como... A eso iba ahorita, que son policías en Estados Unidos, ganan bien. Se van a robar unas papitas, aparte que ustedes traen una perra cámara corporal, güey. Pues no, ¿verdad? Como parte de su equipo estándar, terminó siendo su perdición. Las imágenes revelaron a Burke explorando el vehículo trampa y recogiendo los objetos plantados. Luego, se le vio llevando el dinero y las píldoras de regreso a su coche patrulla, donde el sonido del papeleo posiblemente contando su botín mal ganado. Aquella noche, tuvo que enfrentar el difícil momento de explicarle a su esposa por qué no iba a volver a casa. Finalmente, Burke se vio obligado a declararse culpable de tres delitos graves. Pero pues el R-15 nunca lo recuperaron, o sea... Imagínense que le hayan puesto una trampa tentadora a un vato que necesitaba dinero y él no había sido, güey. Qué bueno, pues bueno, qué bueno que corrieron a alguien que robaron. Qué bueno que corrieron a alguien que robó. Pero ¿se imaginan que ese güey no haya sido? No, ahí está culero porque se da cuenta que el jefe no te quiere, ¿no? El 5 de noviembre... Lo golpean por llamar a su mamá. Ah, este sí lo había visto hace mucho, ¿eh? Tiembre de 2016, Henry Neuson, un joven de 20 años, fue dado de alta del Hospital Metodista Harris, en Fort Worth, Texas. Mientras esperaba en el vestíbulo, pidió prestado un teléfono celular para llamar a su madre y que lo recogiera. Repentinamente, los guardias lo abordaron, cuestionando su presencia en el hospital. Neuson trató de explicar que solo estaba llamando a uno de sus padres, pero sus respuestas no satisfacieron a los guardias, quienes continuaron interrogándolo. Entre los guardias se encontraba John Romer, un agente de policía que trabajaba fuera de servicio en la seguridad del hospital. Sin razón aparente, Romer le ordenó a Neuson que se callara y lo empujó hacia la... Ah, no, chingas a tu madre, güey, no, ya, ya valió verga, no, ya, ya, ahí no hay justificación ni nada, güey, o sea, eso, no mames, güey, pinche putazo totote, güey, ese putazo de a gratis, qué pedo, güey. A salida. Luego, Romer agredió a Neuson, golpeándolo en la cabeza, propinándole una patada, sometiéndolo con una llave de judo y tirándolo al suelo. Otros dos agentes se unieron al ataque, golpeándolo y pateándolo antes de esposarlo y limpiar sus manos ensangrentadas en la camisa de Neuson. Oh, esto ya está muy pendejo, ¿no? Esto ya está muy pendejo, güey, de a gratis, sí, de a gratis, pues, pues sí, o sea, no hubo ni agresión, el vato seguía hablando por teléfono, o sea, no, y si lo vas a arrestar no lo golpeas, o sea, no mames, eso fue racismo, no lo dudo, el vato se ve muy rosita. Verga, güey, pero imagínate de que, no oficial, es que vengo aquí porque vengo saliendo del hospital, me estaban... ¡Puas, güey! Pinche gancho, y le tiró con fuerza, ¿eh? Ahí está el mono, güey. Le dicen que se retire, no se retira porque, pues, no quiere, no tiene que irse. Mocos, güey, le vuela la cachucha, güey, estuvo muy pendejo eso, estuvo muy pendejo eso, le da una vuelta como que lo quiere tirar, no lo tira, y luego se agarra del cuello ya para tirarlo, güey, o sea, no mames, eso fue una pendejadota. O antes de esposarlo y limpiar sus manos ensangrentadas en la camisa de Neuson. Después de esta brutalidad, Romer le dijo a Neuson que lo detenía por allanamiento y resistencia a la autoridad, cargos que indignaron al joven. A pesar de estar esposado, Romer continuó agrediéndolo mientras lo sacaban. Neuson fue llevado a la cárcel esa noche. Cuando Romer compareció ante un jurado ese mismo año, afirmó falsamente que Neuson lo había atacado primero, pero finalmente... Pues sí, güey, o sea, no, no, no lo, nadie lo atacó primero, güey, pinche video. No entiendo por qué hacen esas mamadas si traes cámara, güey. Si de por sí uno ya se cuida de no hacer pendejadas ni cosas buenas que parezcan malas sin cámaras, ahora imagínate con cámaras, mamón. Se hizo justicia. A pesar de sus 16 años de servicio en la policía, Romer fue declarado culpable de todos los cargos y un juez lo sentenció a 5 años tras las rejas. Verga, güey. Se me hace justo 5 años, fue un putazo nomás. Un golpe y un malactuar que te corran y 5 años, está bien, güey. No que te pudras, pero pues ya, ya mamó tu trabajo, ya mamó tu vida. Así que pues yo creo que está bien. Nivel 2 Sargento violento, agente crespo, arroja dinero y la golpean, no acepta, fin de su relación. El 19 de noviembre de 2019, un llamado al 911 alertó sobre una disputa en una tienda de conveniencia en Sunrise, Florida. Varios oficiales llegaron y rápidamente esposaron a un hombre involucrado en la pelea. Sin embargo, colocarlo dentro del coche patrulla resultó ser un desafío. En ese momento, apareció el Sargento Christopher Pulis. Aunque el sospechoso ya estaba sentado, Pulis se aproximó y de repente irrumpió. Sin razón aparente, comenzó a rociar gas pimienta en la... ¡Ah, puta madre! ¡No! ¡No! La cara del hombre y a gritar de forma descontrolada. ¡Puta madre, güey! En tu tiempo como policía te topaste con racistas. No mames, güey, somos prietos. No, no. Güey, el protocolo se lo pasó por los huevos. ¡Exacto, güey! O sea, ¿qué necesidad había, güey? A ver, veamos la detención. La persona está detenida, se ve renuente, no camina por sí misma. Lo tienen que ir adelantando, o sea, conduciendo ellos. Conducción de detenidos. No se quiere subir, lo suben más a huevo, o sea, metiéndole fuerza. Pero no como la viejita del principio, que directamente ponía los pies para no subirse. Este como que se resiste, pero pues dice también, ya chale, ya me llevaron. Ya lo subieron, o sea, ya como que ya se subió. Ya se subió, güey. Ya hasta arriba se recorre y le echa... ¿Para qué, güey? ¿Para qué, mamón? ¿Para qué? ¿Para qué, güey? ¿Para qué, güey? Y aparte, o sea, la patrulla se llena de gas, güey. Fuera tu patrulla, pues bueno, ¿no? O sea, ¿para qué? Es tu patrulla, la vas a llenar de gas. Ahora, ¿es una patrulla ajena que el poli que se va a llevar al detenido todo el camino a tose y tose, güey? ¡Qué pendejada, güey! Comenzó a rociar gas pimienta en la cara del hombre y a gritar de forma descontrolada. ¿Qué tienes que hacer, güey? ¿Tú vas a amistar a mí? ¿Tú vas a amistar a mí? ¿Quieres jugar a f***ing games? ¿Tú vas a dar desrespección con mis f***ing masters? ¡Suscríbete tu f***ing soul de tu f***ing madre! Ah, güey, eso ya es un pinche trastorno, ¿no? De violencia, ¿o qué pedo? O sea, ya está detenido. ¿Para qué te subes encima de él y... ¡Eres un pendejo! Y chinga tu madre y tu mamá me la pela y tu papá se cogió a tu mamá. Pues no, güey. ¿Qué pedo? Está... Está mal, está mal, güey. Está mal en todos sentidos. O sea, ya no es... Ya no es como ahorita de que... Sin tratar de justificar a la gente... Ah, pues el policía le pegó porque ya estaba hasta la madre. O... Nunca falta el pendejo que llega y se le hace fácil pegarle. En la patada de la cara. Este vato directamente fue... Hizo el problema más grande. Y todavía se impone contra algo que ni siquiera se le está haciendo de pedo. Ya es odio justi... Ya es... Odio injustificado, ándale. Oficial Junior intervino cuando los gritos del sargento alcanzan... ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Eh, eh, eh! ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Esto... ...en su punto máximo. Pulis, enojado, se lanzó hacia ella. Después de un arrebato de furia, Pulis se retiró momentáneamente... ...sólo para regresar poco después y ordenar que apagaran todas las cámaras. No chingas a toda tu madre, güey. Le meto un putazo, güey. No importa que sea mi sargento. Quítame las pinches manos de encima, güey. O sea, ¿cómo vas con tu subordinada? Con tu elemento al que tú eres... Tú eres el responsable de que esté bien. Y la empujas, güey. Y la quitas. Sin embargo, Pulis no pudo escapar de las consecuencias. Fue arrestado y en... De hecho, miren. Tengo que dar cuenta de algo. Todos, por partes, por partes, voltean a ver la cámara del sargento. No sé si tenga... O sea, no vemos ahorita por la calidad del video. No sé si tenga un foquito para saber si está grabando o no está grabando. Pero como que todos están volteando a ver la cámara del sargento, güey. En todo modo... Cada vez que pasa. O sea, primero esto, güey. Güey, ¿la agarró del cuello? No, la iba a agarrar del cuello. Y luego la agarró del chaleco. Güey, ¿cómo haces esa mamada? ¿Cómo le gritas con el gas pimienta en la mano? ¿Cómo le gritas? ¿Qué bíceps tan grandes tiene la compañera? ¿Cómo le gritas a una mujer compañera, güey? Que chingue su madre y que se quite, güey. Güey, eso está muy malo. Es una pendejada. Miren, este chico... También aquí. Ahí ve la cámara, güey. A ver, está grabando. Y luego la otra compañera también lo vio, güey. Momentáneamente, solo para regresar poco después y ordenar que apagaran todas las cámaras. Sin embargo, Pulis no pudo escapar de las consecuencias. Fue arrestado y enfrentó cuatro cargos, incluyendo manipulación de pruebas y agresión a una oficial. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 11 años tras las rejas. Bueno, 11 años, 11 años. Está bien, güey. O sea, no mató a nadie, no mató a nadie. 11 años por hacer mal tu trabajo y por gasear a alguien. Se me hace bien. No mames, ¿cómo aceptan esos pendejos? No sé, güey, pero... O sea, imagínate que eres policía. Llegas, vas llegando y ves a tu sargento golpeando a un detenido, rociándole gas pimienta. O sea, tú incluso, a lo mejor incluso es tu amigo, el sargento. Ya, ya, lo quitas para evitar que él tenga un problema legal y se dé cuenta de lo que está haciendo. Pero todavía que se te voltee y se te ponga en tu contra, güey, a gritarte a ti o a querer agredirte a ti, güey. Güey, le meto un putazo, güey. O sea, eso es una pendejada. En enero de 2019, Gregory Griffin fue... Agente Crespo. Detenido por exceso de velocidad, según los informes policiales. O sea, no quiero sonar, o sea, no quería tocar ese tema, pero ya todas las personas, o la mayoría, han sido personas afrodescendientes. Creo que sí hay pequeñas notas de racismo. ¡Es Don Ramón! Quiero ponerme serio, güey, de que no, el racismo está muy mal. ¡Es Don Ramón! ...le ordenó que apagara el motor, pero él no obedeció. Al notar una pistola cerca del conductor, la oficial le exigió que levantara las manos, pero en lugar de eso, Griffin pisó el acelerador y huyó. La agente solicitó refuerzos por radio mientras perseguía al sospechoso a alta velocidad. Uno de los agentes que se unió a la frenética persecución fue Giovanni Crespo, junto a su compañero. Cuando el coche patrulla se acercó al vehículo en fuga, Crespo saltó del auto, sacó su pistola y disparó, no contra los neumáticos, sino directamente hacia los hombres. Hasta aquí... Hasta aquí... No veo nada malo, pero hay mucha información que no sabemos. Porque, a ver, paras un carro por exceso de velocidad, descubres que entre los dos hombres hay un arma. Y cuando le pides que baje, se escapa, güey. Tienes a dos personas en un vehículo sospechoso armados escapando de ti. Bueno, o sea, eso es algo serio, es algo serio. Sin embargo, no puedes... Uno, no puedes disparar a los neumáticos porque eso puede generar un accidente y causar daño colateral. Las armas no son para asustar. Están hechas para neutralizar una agresión o una posible agresión, o sea, matar. Entonces, mucha gente dice, disparale a las llantas, disparale a las piernas, disparale al cuchillo de la mano. No. Si sacas tu arma, es directamente para neutralizar. No hay para asustar, no hay para causar dolor. Tu arma es para atacar puntos vitales y ya. Porque de lo contrario, si solo quisiera causar dolor, hubiera usado gas pimienta, hubiera usado mi bastón, hubiera usado el taser. Pero un arma ya es para detener a alguien que puede causar daño o lesiones o muerte a alguien. Y tú tienes que hacer que, pum, detenga esa agresión de golpe como con fuerza letal. Por eso, no hay disparos a los neumáticos, no hay disparos a las piernas. Pero aquí también tenemos el problema de que a pesar de que sabes que en el vehículo hay un arma, no la estaban empuñando, no te han disparado y no sabes cuál de los dos la trae. O sea, a lo mejor el piloto es, sí, traigo un arma y el copiloto, no, güey, déjame bajar. O el copiloto, a huevo, a huevo, traigo un arma y el piloto, no, güey, ya, ya, párate, ya, ya me quiero parar. Pues realmente disparar de manera directa no es una opción porque te falta información. Te falta información para poder detonar tu arma, pero ya sabes que están armados. Quizá el mejor procedimiento en esta clase de casos sería seguir con la persecución, pedir apoyo a las unidades, ver si se puede llegar a interceptar. Y al momento de que puedan detenerlo, que puedan tener el vehículo lo más, con menos velocidad posible, entre la mayor cantidad de policías y, pues, obviamente, utilizando las tácticas que te enseñan. Ahora sí, con las armas listas, bajen del vehículo, bajen del vehículo, pero no disparar tal cual a un vehículo que, aunque sabes que trae un arma, aún no la ha utilizado o no la estaba empuñando. A lo mejor si la estuviera empuñando, sí. Entonces, aquí el protocolo hubiera sido continuar con la persecución para ver cómo se desenvolvía, porque todavía no tienes suficiente información para utilizar tu arma. Tendrías que esperar más apoyo y tratar de detenerlos, no de matarlos todavía. Se puede chocar a un auto para hacer que frene o no se puede. Todo depende de las circunstancias. Podrías, te enseñan maniobras para chocar. No es una ilustración, es una foto. Pero es esto, con la punta de tu vehículo, pegar en alguno de los dos lados, acelerar y eso hace que el vehículo se vaya para uno de los dos lados. Yo nunca la llegué a utilizar y, de hecho, te dicen, al menos en México, si la patrulla queda fuera de servicio, o sea, si queda con daños graves y la detención no ameritaba que hicieras eso, pues tú lo vas a pagar, ¿no? No contra los neumáticos, sino directamente hacia los hombres. Aunque inicialmente falló, volvió a subirse al vehículo y continuaron persiguiendo a Griffin. Insistió repetidamente a su compañero para que condujera más rápido, pero en cierto momento, este le pidió que se calmara. La tercera vez que el coche se detuvo, Crespo corrió hacia él y... ¡Vierga, güey! Bueno, me veo reflejado en este güey, ¿no? Hay mucha gente que se acelera mucho, yo incluido, yo me aceleraba mucho. Y que, sobre todo, si eres nuevo, estás con hambre de justicia, ¿no? Este vato a huevo los quiere parar. Corre más rápido que cuando este güey se para, pero pues sí, a veces tienes esos piques con los compañeros de que tú a huevo quieres ser el chingón del evento. Y el otro, pues nomás hace su jale, lo persigue, emprender persecución, está más tranquilo. Eso lo explicaron, recuerdo en la película esta del Bope, la de... ¡Ay, güey! Tropa de Elite 2. No, Tropa de Elite 1, perdón, sí fue la 1. Cuando André y Matías se hacen miembros del Bope, que dice el Capitán Nacimento que siempre salen muy acelerados. Es lo mismo cuando recién eres policía o vienes de un curso incluso. Es como que, ¡Ay, güey, ay, güey! Pues, ¿quieres acción? Entonces, probablemente eso le pasó a este güey. Pues, no mames, también no se está midiendo de lo que está haciendo. ¿Para qué te bajas de la unidad si atrás está la patrulla de tu compañero o compañera? Era para que sigas con la persecución o te coloques en posición para tenerlos a tiro en caso de que ellos saquen el arma o algo por el estilo. No para que te bajes, te expongas y te puedas convertir en una víctima más. Porque hay un vehículo aquí atrás y si este güey se atraviesa para acá, ¡mamó, güey! Disparó por el lado del copiloto, hiriendo gravemente... ¡Ah, ah, sí disparó, sí disparó! ...se detuvo, Crespo corrió hacia él y disparó por el lado del copiloto, hiriendo gravemente a ambos hombres. Mientras llegaban más agentes al lugar, Crespo repetía una y otra vez lo que acababa de hacer. Tras revisar las imágenes, el departamento determinó que Crespo había hecho un uso excesivo de la fuerza. Fue suspendido inmediatamente y posteriormente arrestado. Durante el juicio, el abogado defensor de Crespo argumentó que era un superhéroe, pero la fiscalía interpretó las pruebas de manera diferente, principalmente porque la versión de los hechos de Crespo había cambiado. Finalmente, Crespo fue declarado culpable de todos los cargos y enfrenta una pena de 30 años de prisión. Es que sí, sí fue excesivo, o sea, es que sí, 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 no eres el único policía. Tienes que apoyarte los compañeros, tienes que apoyarte en todos... Ah, Topito también está pelón. Tienes que apoyarte en todos, son un equipo. ¿Para qué te bajas y les disparas si todavía no pasa nada, no? O sea, sí eres preventivo, pero no es la manera de prevenir las cosas. Entonces sí es como que... Pues sí, fue excesivo, o sea, fue exceso de fuerza, la neta, no podemos decir que no. A lo mejor, si los hombres del auto hubieran detonado su arma contra lo que sea, o hasta disparando al cielo, ponle que sí, güey. Pero todavía no, o sea, todavía no pasaba algo a mayores que te dijera, tengo que matarlos, ¿no? Yo sí tuve muchos ataques de adrenalina. Te sirven, son útiles. Al principio, o sea, a mí sí me llegaban a regañar de que... Es que agarraste al vato, lo cargaste y lo azotaste. Sí, güey, pero es que no cooperaba. Sí, pero es que no estaba cooperando, hermanito. Arroja dinero y la golpean, que golpearon a una mujer. Jordi Llanes Martel, un agente del departamento de policía de Miami Gardens, presentó un informe de arresto en enero de 2020, alegando que mientras trabajaba como seguridad fuera de servicio en Tutsis Cabaret, había usado... Ya muchos policías trabajan doble en Estados Unidos. El que lo golpearon aquí, ¿se acuerdan? Dice, bueno, había otro policía que trabajaba en la seguridad del hospital y ahora este güey... Alegando que mientras trabajaba como seguridad fuera de servicio en Tutsis Cabaret, había usado una pistola eléctrica para controlar a una mujer ebria que se negaba a sentarse en la acera y estaba atacando a los agentes. Sin embargo, meses después, un video filtrado reveló la verdad y las autoridades descubrieron que todo lo que se sabía sobre la detención era una farsa. La situación se desencadenó cuando Safiya Sachel, de 32 años, fue expulsada del cabaret Tutsis por arrojar dinero a una camarera. Martel se le acercó, desoyendo la instrucción del dueño del club de que no volviera. En lugar de eso, Martel le ordenó que saliera del coche. Ante la negativa de Sachel, Martel la sacó arrastrándola y arrojándola al suelo. O sea, corren a la chava del Tutsis Cabaret porque le arrojó dinero a una mesera. Hasta ahí que la corran, qué bueno, por mamona, ¿no? Ya se va a ir, llega la policía y dice, no, 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 todavía no te vas, te quiero meter al bote. Ya la corrieron, ya hasta ahí querían que quedara la bronca, pues ya no te metas porque ya no hay queja. Al respecto, la queja llegó hasta ahí. Ya la corrieron, cumplieron su objetivo. Ya no tienes por qué meter las manos tú como policía. Con su rodilla en el cuello de Sachel, Martel sacó su ptola eléctrica y la usó dos veces en el estómago. Un tercer golpe quedó capturado en video, lo que puso a Martel en problemas, pues ya había sido visto utilizando la pistola eléctrica en otra ocasión. El departamento de policía de Miami Gardens despidió a Martel apenas dos años después de su contratación, enfrentando así sus propios cargos. Durante el juicio, la acusación detalló gráficamente las acciones de la gente esa noche, señalando las mentiras utilizadas para encubrir el informe de arresto. La defensa trató de argumentar que la rodilla de Martel no estaba en el cuello de Sachel y culpó a esta última por no cooperar. Al final, Martel fue absuelto de los cargos graves, pero condenado por agresión y allanamiento de morada. Antes de dictarse la sentencia, Sachel finalmente se enfrentó al oficial que la había atacado. Martel también habló en el tribunal, pero el juez no quedó convencido. A pesar de ello, fue condenado a 30 días de cárcel y obligado a pasar un mínimo de 100 horas en la academia de policía para aprender sobre lo que no se debe hacer como agente de la ley. A ver, a ver, ¿lo corrieron o no lo corrieron? Porque decía que lo mandaron a la academia, pero... 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 Pero pues si lo corrieron, güey, ¿no? Si dijeron que lo habían corrido. Tenemos aquí un agujero de guión, ¿eh? Sion. El departamento de policía de Miami Gardens despidió a Martel. O sea, lo despidió, güey. Salvo que como puro regaño, ¿no? Ya no eres policía, pero te vamos a mandar. Aquí, aquí se me hace sí que fue muy poco castigo porque si ya llegaste al lugar, si ya los dueños del bar dijeron ya la corrimos, ya hasta aquí llegó la bronca, ya no tienes tú por qué interferir. Como que, ah, ya se arregló, sobres. Retírese, señora, y ustedes introduzcanse. Pero si a huevo quieres llevártela al bote, arrestarla, pues ya no puedes, para empezar, porque no tienes una queja, ya no vas a tener la queja. Salvo que por agresión, ¿no? Algo así. Pero no había una agresión porque ella todavía no te había visto a ti. Y tiene todo su derecho de no bajarse del auto porque ya se acabó el problema. Y luego, pues, si todavía electrocutó tres veces, habiendo más policías alrededor, pues no, güey, de hecho ningún policía se metió, ¿vieron? Nomás está él. Un poquito más atrás. Aquí está él arrestándola. Aquí hay otro elemento atrasito. Y hay otro a la derecha. Uno, no, eso, este es uno. No es que no se, no, aquí hay uno, dos, tres. Creo que ese es el auto. Y nadie se está metiendo. Y nadie se está metiendo, o sea, creo que se dieron cuenta de que, güey, esto no está bien hecho. Pues lo dejaron morir, ¿no? Está bien. ¿Está bien? No, no actuó bien que lo corran. Ley. Ronald Davis. El 20. No acepta fin de su relación. Topito se llevó mis audífonos. Ah. 21 de agosto de 2023, Ronald Davis, un policía estatal de Pensilvania fuera de servicio, persiguió a Mitchell Perfinoff por los bosques de Pensilvania. Ah, cabrón. Cuando Davis la alcanzó, la sujetó por la fuerza, agarrándose de sus piernas durante casi 10 minutos. Tiempo. ¿Quién grabó esto? Después de suplicarle sin éxito que la dejara ir, Perfino fluchó por liberarse de su agarre. Sin embargo, Davis puso sus brazos alrededor de su cuello y la empujó contra un vehículo. La policía llegó poco después y Davis les dijo que ella quería quitarse la vida, por lo que la llevaron a una clínica de salud mental. Cinco días después, fue liberada y considerada mentalmente sana. Resultó que Davis había inventado toda la historia. Perfinoff no era simplemente una desconocida, era la ex novia con la que el policía casado había estado saliendo durante meses. A ver. Ay, güey. O sea, para empezar, no es su esposa. La no es su esposa, o sea, es su novia, es su amante. Lo mandan a la chingada, el vato no lo supera y la tienen literalmente retenida, güey. Entonces, el que graba es un policía que llegó al lugar. Por eso no actúa, porque cree que se quiere quitar la vida, ¿no? Pero no mames, güey. O sea, yo llego y veo eso y digo, ¿sabes qué? Los dos van para el bote y allá resuelven. No, no aquí, güey. O sea, no así. No así, güey. No así. La policía llegó poco después y Davis... O sea, la morra quiere irse y el vato ahuevado a que no te vayas. O sea, hasta cómo la garra se me hace... Del sna... Del sna... Del sna... Culero, güey. Culero, culero. Cinco días después, fue liberada y considerada mentalmente sana. Resultó que Davis había inventado toda la historia. Perfunof no era simplemente una desconocida. Era la ex novia con la que el policía casado había estado saliendo durante meses. Imagino todavía casado. O sea, imagínate que llegas a un pedo. Te hablan que en la calle Juan Colosio 3203 hay violencia familiar. Una llamada muy común. Y tú te acuerdas. No mames. Es la casa de mi amigo. Le está pegando a su esposa o su esposa le está pegando a él. Te lanzas, ¿no? Para ver qué pasó. Llegas y ves que es tu amigo o tu compañero. Está con otra ruca tratando de que no se vaya. Así como que no, no te vayas, no te vayas. Así, güey. Güey, te sacas de pedo, güey. Esa no es tu esposa, güey. Yo pensé que te estás pegando con tu esposa. Cuando Perfunof terminó la relación, Davis no lo tomó bien y abusó de su posición para intentar internarla involuntariamente. Después de ser suspendido y arrestado, Davis fue acusado de restricción ilegal, secuestro y opresión oficial, además de ser detenido sin fianza. Si Davis es declarado culpable, podría enfrentar hasta 12 años en prisión. Ah, eso ya se me hace muy pinche psicopata, la neta. O sea, ya te cortaron, ni modo, güey. Aparte, te cortaron y tú ya estás casado. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara ves a tu esposa y le dices tengo un juicio o me arrestaron o que vayan a visitarte a la cárcel? ¿Y por qué te arrestaron? Porque privé de la libertad a mi novia con la que te engaño, güey. O sea, no mames, se me hace demasiado pendejo. Uy, llegamos al nivel más bajo. Perdió un órgano. Empezamos mal. Se le cayeron los pantalones, la tirotean por jugar con su sobrino. Todo, todo está mal aquí. Peter Delio enfrentó... Perdió un órgano. ¿Cómo pierdes un órgano? ...cargos de agresión grave con lesiones graves en la noche del 12 de agosto de 2014. Robert Lays fue llevado a una celda policial debido a una deuda de 60 euros, pero al final de la noche perdería más que eso. Todo comenzó en un bar clandestino en el centro de Orlando, Florida. Lays pidió 12 shots de Jack Daniels y no pudo pagar, ofreciéndose a lavar platos para cubrir la deuda, pero el gerente se negó y llamó a la policía. Peter Delio, agente del departamento de policía de Orlando, llegó al lugar y esposó a Lays, pero la situación no se calmó. En la comisaría, la actitud de Lays no mejoró y estando restringido, se golpeó la cabeza contra el cristal de una puerta hasta romperlo. Eso es muy común, muchas veces los detenidos terminan golpeados, que van a decir, es cierto, no es cierto, sí es cierto, pero se golpean o con la pared o con los vidrios o con las puertas de la patrulla para luego echarte la culpa de que lo golpeaste. Qué bueno que hay cámaras. Entonces, esto de que la gente se autolesione, sobre todo si está ebria o intoxicada, no sienten el mismo dolor, pues va a estar así como pinche loquito, como el dedé de Space, de que así se agarran, como loquitos. Ya tú lo ves caer al suelo y ya. Se golpeó la cabeza contra el cristal de una puerta hasta romperlo. Delio, enfurecido, irrumpió en la celda y le propinó una patada en el estómago con su rodilla. Mame, no te pegues, pendejo. Ya te dije que no te pegues, te puedes hacer daño. Bueno, está bien, o sea, bueno, no está bien, pero creo que es una manera rápida de evitar que se siga pegando, ¿no? El abogado ebrio se empieza a estampar a los pendejos en la unidad y lo grabaron. No, güey. Se pega solo y acusa a policías tras ser detenido. Abogado denunció abuso de autoridad, pero video muestra golpeándose. ¡Cálmate! No te golpees, no te golpees. No se golpees, no se golpees, no se golpees. mira. No te golpees solo. ¡Qué puto! Cálmate ya. ¿Qué? Cálmate ya. ¿Qué? Cálmate ya. ¿Qué? Cálmate ya. Mira, mamá, soy un triceratops. Hasta como que se me quiere calentar la sangre, güey, de cuando te topas a alguien así. Te topas a alguien así de ¿qué, güey? ¿Qué? ¿Tú qué? O güey, o sea, ¿no se dan cuenta de lo pendejo que se ven? Cálmate ya. ¿Qué? Cálmate ya. ¿Qué? Cálmate ya. ¿Qué? Cálmate ya. Bien, los policías ya deberían estar capacitados para en chinga, vas pa'l pinche piso, güey, déjate de mamadas y las esposas van atrás, no van adelante. Aquí la están cagando los polis por no evitar que se haga daño. Ya esposado, ya esposado es tu responsabilidad. Pero también que no mame el abogado, o sea, todo lo está causando él, ¿no? Ya están en la comandancia, güey, ya están en la comandancia, no están en la calle. Aquí está una patrulla, acá están como unas oficinas y aquí es un lugar oficial, güey, o sea, como que a lo mejor acá es barandilla. ¡Qué pésimas instalaciones! ¡Qué pésimas instalaciones! Pero... Güey, no sueltas a tu detenido así por los patios de la comandancia. El procedimiento aquí está mal en todo sentido. El procedimiento y el detenido. Porque no dejas que se vaya solo, güey. ¡Ay, pinche madre, güey! Si yo fuera el sargento de esos güeyes, también los hubiera suspendido. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bravo! Te tardaste un chingo. Te tardaste un chingo. El pinche tope final, ¿no? ¿O qué? ¡Uah! Enfurecido, irrumpió en la celda y le propinó una patada en el estómago con su rodilla. Lace se desplomó de inmediato y Debbie lo dejó en el suelo mientras Lace pedía ayuda 35 veces, pero los agentes lo ignoraron mientras charlaban y reían afuera de la celda. Pasó una hora y media antes de que una agente entrara preguntando por el alboroto. Cuando finalmente llevaron a Lace al hospital, los médicos descubrieron que tenía el vaso roto y estaba sangrando internamente. Lo llevaron justo a tiempo, ya que unos minutos más tarde podría haber muerto. Ambos agentes fueron despedidos del departamento, pero eso fue solo el comienzo para Delio, quien también enfrentó cargos de agresión. Delio se declaró inocente y testificó en su defensa, pero el video resultó ser más convincente para el jurado que lo declaró culpable. El juez lo sentenció a 51 meses en la cárcel del condado, seguido de un periodo de libertad condicional, durante el cual tendría que completar un curso de control de la ira y pagar una indemnización. ¡Oh, no mames, wey! Imagínate, wey. Llevas un detenido, wey. Borracho, pendejo, se está golpeando contra un vidrio hasta que lo rompe, te encabronas, le das un rodillazo para que ya le baje de huevos y le terminas rompiendo el vaso, lo hospitalizan, lo operan y te corren y te meten a la cárcel. Eso es muy mala suerte por una reacción de enojo tuya de ¡Ya, ya, wey! ¡Ya, deja de golpearte! Es una pinche consecuencia muy pendeja, ¿no? En septiembre de... Se le cayeron los pantalones, ah, cabrón, ¿y por qué parece Frankenstein? En 2017, Timothy Davy se encontraba en una tienda de conveniencia cuando fue abordado por oficiales de Columbus debido a múltiples órdenes de arresto en su contra. Ante su negativa a cooperar, los agentes recurrieron a la fuerza, golpeándolo brutalmente hasta que sus pantalones se deslizaron hasta el suelo. Seis oficiales sometieron a Davy en el suelo y continuaron golpeando. Lo encueraron a putazos, eso es otro... Es otro nivel de encueramiento, wey. Imagínate que te golpeen tanto que te encueren. ...y utilizando una pistola eléctrica contra él. Después de ser arrestado, Davy estaba tan maltratado que apenas podía caminar y tuvo que ser arrastrado hasta la furgoneta policial. Nada que ver los pantalones, ya sé, ¿no? O sea, como que... Se le caen los pantalones. Lo golpean brutalmente entre seis policías y le rompen el hocico. Ah, y se le cayeron los pantalones. Nada que... O mejor lo hubieran puesto. Es golpeado por seis policías, ¿no? Es un título más acorde. En la comisaría, lo llevaron al interior para proceder con su acusación y fichaje. Las lesiones que sufrió fueron tan graves que, incluso en su comparecencia ante el tribunal, su rostro estaba desfigurado y su capacidad para caminar estaba seriamente comprometida. Davy sufrió insuficiencia renal y tenía varias costillas rotas como resultado del violento encuentro. La indignación de la comunidad no solo se debió al uso excesivo de la fuerza, sino también a los comentarios despectivos hechos por un oficial a través de su cámara corporal. Aunque este oficial no estuvo presente durante la detención, sus palabras provocativas generaron un escándalo que resultó en su expulsión del departamento de policía. Davy, por su parte, demandó al departamento por el uso excesivo de la fuerza y logró obtener un acuerdo de 225 mil dólares como compensación. No querrá un policía romperme las costillas, güey. Digo, 225 mil dólares me caerían muy bien, güey. Güey, le rompieron las costillas, el vaso y los pantalones que tienen que ver. Exacto, o sea, pinche nombre, como que nada que ver. ...por las lesiones sufridas. Ahora imagínate, güey, nomás reírte de la situación y que ya mamaste por eso. Digo, está mal, está mal, pero hay que tener muy mala suerte, ¿no? Estoy un poco arrasado de esto, Davy, solo que te lo sabes. Mierda, güey. Último, la tirotean por jugar con su sobrino. Ay, mierdas, güey. Un exoficial de Texas y los pantalones, no sé, güey. Yo tampoco como que el título, como que se le cayeron los pantalones. Yo le hubiera puesto, le rompen el vaso y las costillas a golpes, ¿no? Qué chingados tienen que ver los pantalones. Aaron Jordan, un exoficial de Texas, se encontró en una terrible situación mientras respondía a un llamado no urgente en octubre de 2019. Junto con su compañera, la oficial Carol Dash, se dirigían a la casa de Tatiana Jefferson, de 28 años, después de que un vecino preocupado informara que su puerta delantera estaba abierta estaba abierta alrededor de las 2 de la mañana. Al llegar a la casa de Tatiana, la cámara corporal del oficial Jordan capturó que la puerta delantera estaba efectivamente abierta. Cautelosamente, se movió hacia el lado derecho de la vivienda para inspeccionar más a fondo, hasta que llegó a la puerta lateral que le permitió echar un vistazo al interior. El oficial Dean se movió más lentamente, enfocando su linterna en todos lados para asegurarse de una inspección minuciosa. Luego, llegó a una ventana, la ventana donde todo terminó para Tatiana. Mientras ella estaba en casa jugando videojuegos con su sobrino de 8 años, fue brutalmente tiroteada por el oficial Dean. Los fiscales revelaron que mientras estaba dentro con sus sobrinos, la mujer escuchó ruidos fuera de su casa y corrió a su dormitorio para agarrar su arma. Pero tan pronto como intentó mirar por la ventana de su dormitorio, el oficial Dean ya había disparado. Durante todo el juicio, los fiscales argumentaron que el señor Dean actuó de manera imprudente y utilizó fuerza excesiva incluso cuando nadie estaba en peligro inminente. El jurado encontró al oficial culpable de homicidio imprudente y lo condenó a 11 años, 10 meses y 12 días de prisión. Wey, ¿qué pedo wey? ¿Por qué? O sea, a ver, te hablan porque en una casa hay una puerta abierta. Ok, llegas y no tocas. Tienes que tocar wey. A lo mejor alguien se quedó adentro, o sea, a lo mejor la dejaron abierta, algo pasó. seleccionar toda la chingada casa por afuera, alguien se asoma porque escucha ruidos afuera de su casa porque no te identificaste, tienes que identificarte y ¡ah! Una persona con un arma, no sé si es el dueño, pero ni modo, pum, 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 pues no wey. O sea, es un pinche exceso, o sea, es un procedimiento todo mal hecho, todo mal hecho. O sea, ponle que a lo mejor alguien vaya a buscar por detrás o posiciones atrás por si acaso alguien se brinca y yo toco o sonar las sirenas o lo que sea para ver si alguien se quedó adentro porque igualmente aunque haya un ladrón dentro, ya vas a tener las puertas aseguradas, ya vas a tener las puertas listas y ya no se va a poder escapar o lo vas a poder interceptar, pero irte a hurtadillas, la persona que vive adentro y que a lo mejor o no tiene un arma, no sabe quién está afuera, no sabe si es policía o qué, pues ve una linterna por fuera de su casa, yo pensaría también que es un ladrón, si aquí pasa, aquí está mi ventana, si aquí pasa una lámpara así asomándose y yo en ching agarro mi rifle y le parto a su madre, no, no voy a ver, ay, a lo mejor ese es un policía que se metió y quiere ver si estoy bien, no, pues no wey, pincho, pues hizo homicidio imprudencial por pendejo la negra. El jurado ¿Cuánto le dieron? Es lo que no vi. Lo encontró al oficial culpable de homicidio imprudente y lo condenó a 11 años, 10. 11 años, wey, la neta sí se me hace bien poquito, ahorita durante el video hemos visto condenas de 11, bueno, de 11 años aproximadamente por lesiones, por abuso de autoridad, pero en este caso mató a alguien en su casa sin identificarse como policía porque se asustó, wey, porque, ay, ¡pum! Pues nunca tocaste, wey, pues ¿qué esperas que el dueño piense que es un pinche duende? Pues no. Y se me hace muy poquito, se me hace muy poquito tiempo para la pendejada que hizo. Imagínense, están afuera de su casa, están adentro de su casa, ven que alguien está por sus ventanas, ustedes tienen un arma, se alistan, se asoman y los matan, wey. Y resulta que era un pendejo así nomás que policía pendejo, wey, ahora sí. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica y fotos de perritos y mi enlace a la plataforma morada. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal quienes me apoyan para hacer este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón de unirse al lado del botón de la suscripción y se parte de la tropa. Yo soy Sierra y me despido. Pero antes de que te vayas, a la izquierda estarás viendo el último video que he subido y a la derecha un video que según el algoritmo te puede gustar. Ve a echarles un vistazo, a lo mejor te gustan. ¡Gracias!